Hicimos la visita a Aguas Claras 2. Como vemos, la vía se encuentra en pésimas condiciones. Una vía que les requiere de un mantenimiento de unos tratamientos hidráulicos para que mejoremos la economía del sector. Esta vía nos conduce al filo de Chontarales, Aguas Claras, cual vamos a montar un proyecto de Placabuellas que vaya desde el tropezón en los puntos críticos hasta el filo de Chontarales y, posteriormente, que se desprenda hacia Aguas Claras. Tenemos la conexión de Aguas Claras, la Gorgona, que se requiere la conectividad entre Aguas Claras y la Gorgona para poder salir por el sector de facilidades. Por eso es tan importante el desarrollo de esta vía y de todo el sector, el cual estamos comprometidos en este gobierno y creemos en Cimitarra, que estamos trabajando con las comunidades de la mano, que sabemos las dificultades que hay económicas, pero que eso no nos va a detener para que montemos los proyectos y hagamos gestión a nivel nacional. Presidente, tiene el compromiso de nuestra administración para que esta vía la podamos tener operativa antes de que termine este mes para que podamos ingresar y podamos desarrollar nuestra economía. Muchísimas gracias, señor alcalde, por esa visita y por ese compromiso que está haciendo con nuestra región, con nuestra vereda hoy. Y digo región porque son dos veredas las que vamos a estar beneficiadas por este ramal de carretera que estaba en absoluto abandono. Y hoy nuestro alcalde, Henry Riaño, se comprometió a arreglarnos, a ponerla en buen estado para poder llevar nosotros nuestro beneficio agrícolas al 100%. Muchísimas gracias, que mi Dios lo bendiga y lo guarde. Gracias, presidente. A ustedes.